grabar, ya ya, entonces seguimos ahí sí, ahí está grabando vamos a echarle carbón al computador para que se apure ya como los ferrocarriles como los ferrocarriles sí, una cosa así ay, ay, ay qué lento está esto dame un segundito se ve mi pantalla sí, sí yes, yes, yes lo más importante de la fábula sí, lo que pasa es que quiero poner pantallas gigantes y no me permite ay, quedaron este cuadradito que hace que se pone la pantalla así ay, ya ya, entonces esto lo puso en su guía lo más importante de la fábula es un relato de hechos fantásticos hechos fantásticos que nos quiten la vida real ficticios tiene una estructura inicio desarrollo de desenlaces personajes son generalmente animales y objetos con característica humana y por último su propósito comunicativo es dejar una enseñanza ya, eso con la fábula enseñanza moral ya, eso con la fábula avanzamos ya por otro lado nosotros estuvimos viendo este otro objetivo de aprendizaje que tiene que ver con los textos no literarios y hablamos de los textos informativos perdón en el artículo informativo en el artículo informativo dijimos que es un texto que expone una información con el objetivo de difundir conocimiento entonces yo le explicaba en los videos cuando tú quieres conocer más allá de algo por ejemplo supongamos que a ti te interesan mucho en los planetas las estrellas el universo cómo está conformado el universo la forma en la que tú puedes ir a un texto y poder investigar profundamente de las estrellas por ejemplo es un artículo informativo porque en este tipo de textos me entrega información que es real información que está ¿cómo? falsa información falsa no, por el artículo informativo información verdadera ya lo leí ah, sí, pues verdadera porque ahí ya lo leí ahí están las explicaciones no, no, no Mish ¿alguien abandonó la reunión? yo abajo me apareció que hay que alguien abandonó la reunión la Ashley abandonó ¿la Ashley? sí no sé, no lo leí sí, fue la Ashley a lo mejor se cayó ya entonces eso por un lado el artículo informativo y ustedes también pudieron ver en sus guías que el artículo informativo tiene una estructura también que es muy diferente a la que vimos de la fábula o la del cuento que acá tiene un título tiene una introducción te introduce un tema para que a ti te interese para conocer más de ese tema tiene un desarrollo donde se profundiza la información y finalmente tiene una conclusión ¿ya? y tuvieron que realizar una actividad entonces luego acá ustedes tienen mis pequeños una un esquema súper interesante porque aquí dice textos se clasifican en en se clasifican en dos partes uno los textos literarios que permiten ¿cierto? la imaginación como por ejemplo la novela el cuento la leyenda el mito la fábula y el poema y por otro lado hablamos de los textos no literarios que tienen como función interinformal y aquí tienen la carta la biografía la noticia y las ya siento si les voy a hacer una pregunta a ver a ver ¿quién me responde? primera pregunta ¿qué es mostrar eso? un mito ¿qué tipo de texto será? ¿un texto literario o no literario? un texto un texto no literario ¿qué tipo de texto? no literario ¿por qué no literario? ¿qué? porque informa porque informa a las personas la información de algo que está pasando pero acuérdate que la misma me preguntó por el mito piensa en la leyenda piensa en una leyenda que son muy parecidos ¿qué será? ¿literario o no literario? literario literario ah ya entiendo que parece que le digo mito ustedes del año pasado ya mis pequeños un mito es un texto literario por su caso ya porque me presenta mi historia con relación por ejemplo la formación del mundo y el universo hay mitos bien bonitos donde hay dioses por ejemplo que son los personas que son los 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 ya voy a poner otro ejemplo ¿quién me puede decir la carta es un texto literario o no literario? la carta no literal excelente ¿cuál es tu función? ¿cuál es la función de la carta? informar muy bien Valentina informar entonces este que tiene aquí es súper súper bueno para que ustedes puedan esquematizar en su cabeza y que acepto los distintos tipos de textos y las funciones que tienen ya porque muchos tipos de textos y no sirven para lo mismo bueno después en una actividad se llamaba leer un texto en un modo literario y leímos un relato lo que dijo antes que yo quería desactivar el tono pero sí que no era de salir de la reunión y no sé usar esto pero mi papá ya me enseñó yo ya sé dónde está mi papá yo ya sé dónde está yo ya sé dónde está mi papá ¿dónde está mi papá? porque se escucha mucha interferencia cuando hablen accedenlo ya ya van a decir que se jugara en la web ya ahí está mejor ya Cristóbal lo que yo no decía a tu compañero era simplemente que ustedes me hicieron más esto es bueno que ustedes lo tengan presente porque así van a poder entender la función de los distintos tipos de textos que uno está pésimo no está entendiendo nada se escucha pésimo espérense 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 que esto se diga la lápiz no te voy a entender la lápiz tíos apagan el audio los pequeños por favor ya ahí sí ya ahí sí súper ya Cristóbal vuelvo a repetir déjame ir para allá lo que yo te decía era que cuando tú te fuiste lo único que yo les había dicho a tus compañeros era que tuvieran muy presente este esquemita porque en este esquemita ustedes van a poder entender que hay dos grandes clasificaciones de textos y uno tiene como función informar y el otro tiene que ver con el desarrollo de la imaginación y con la entretención ya entonces este esquemita importante que lo tengan como clarito en su cabeza porque así ustedes inmediatamente se dan cuenta del propósito entonces el propósito de la noticia de la ficha de la carta de la biografía es informar ya y por otro lado acá el otro propósito tiene que ver con tiene que ver con entretener por ejemplo el poema el otro propósito es poder expresar sentimientos y emociones ya entonces tiene que ver como con otra área estos tipos de textos ya eso es lo que yo le estaba diciendo a los compañeros Cristóbal por otro lado también nosotros hablamos sobre un texto que se refería a los Cahuéscar que encontré que estaba bien bien bonito y espero que hayan hecho la actividad y era para que ustedes pudieran ampliar más su conocimiento de mundo en relación a los pueblos que vivieron antes que nosotros en el extrema de Chile ¿ya? ¿alguien tiene algún comentario que decirme de esta actividad? ¿le gustó? ¿aprendieron algo? ¿alguien quiere opinar? no pude hacer nada porque mi hermano Nicolás no me deja hacer nada me rompió una hoja del libro de matemáticas ya pucha Cristóbal que fue que no pudiste ¿y alguien más? sí mismo que puse es un texto informativo exactamente yo no puse porque mi papá vino a mi casa Miss es un texto informativo porque estaba informándonos alguna noticia que personas de la civilización que de Cahuéscar vivían al sur de Chile en una playa muy remota exactamente bueno alcanzaron a hacer una civilización era en un pueblo más bien pequeñito y bueno lamentablemente fue exterminada debido a todo lo que ocurrió con los españoles que llegaron a América fueron ahí cada vez siendo menos ¿sí? ¿qué pasó? ¿Valentina me hablaste? ¿Miss? ¿sí? el año pasado me pasaban todo lo que usted está diciendo y también me enseñaban que que habían o sea como que estaban en o sea habían unos que eran que se llamaban nómadas o algo así y otros que me acuerdo ¿cómo se llamaban sus nombres? ¿serio? ¿qué? ¿habían nartos? ¿habían nartos? ¿gisels? o sea había muchos pero 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 los que buscan se o sea los buscan construían construían casi como no casi casi sino como como una tienda chiquitita más fácil para porque 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 ellos se iban a lugares que hubieran conmigo y cuando se acababa ese lugar se iban estaba la casa mini construida y se iban a lugares donde habían productos a micrófono muy bien los que no están hablando por favor apague su micrófono profe si yo puedo agrandar la pantalla que está compartiendo ah perfecto oiga giselle que buena intervención dio usted tiene muy muy buena memoria también para acordarse de todas las cosas la felicito exactamente bueno aquí tenemos la chocita también tenía también tenía como era un amigo como que era que su abuelita o su abuelito parece que eran mapuches y como que un día trajo o sea como que trajo algunos adornos o algo o un traje que era mapuche o sea ella era un ella era del pueblo muy bien oigan mis pequeños si ustedes en relación a estas imágenes que están viendo que ya la giselle dio hartas luces se acuerdan de que se vestían ellos o de que se alimentaban también que no oigan oigan les quiero decir algo oigan el gato y la gaviota que le enseñó a volar es buena, yo la vi mi mamá dice que va a entrar en mi mamá dice que va a entrar en una beba este año es muy lindo oye que buena que la viste, lamentablemente el escritor de ese libro el escritor de ese libro le dio COVID ¿supieron ustedes? no, yo la vi sí, yo la vi oye Grigio ¿quieren que hay un poco de la pelicula? ¿quieren que hay un poco de la pelicula? pero después porque yo tengo que seguir avanzando y estamos grabando la clase, recuerdo que los niños que no se pudieron conectar hoy, tienen que después ver este video y si nos desviamos va a ser muy largo ¿ya? ya ya, entonces ya, las personas que están aquí entonces se vestían con pieles de animales, ya no sé si ustedes se acuerdan y además se movían, eran muy importantes estas caras porque a ellos les permitía rescatar su alimento porque principalmente se alimentaban de peces y especies marinas que estaban ahí ¿ya? vamos a seguir sí las mujeres eran como las mujeres les decían o sea las mujeres en el ¿cómo se llama? el año pasado me contaron que las mujeres en un libro que las mujeres en los pueblos en los como que se iban debajo del mar y como que cazaban cazaban creo que lobos o algo para comer y como que después cuando salían la abrigaban con las pieles exactamente hacían con las pieles también con sus estómagos hacían los los que les servían a ellos ¿sí? sí las mujeres adquirían a construir a los y llevábamos a los hombres para que cazaran los lobos y todo eso sí exactamente ya mis amores vamos a avanzar estamos cortitos en el tiempo ya entonces después nosotros en la clase número 12 hablamos de los textos informativos y bueno tiene relación igual con lo que ya habíamos hablado los textos informativos su función es informar valga la redundancia pero un texto informativo tiene otras cualidades importantes y es que el lenguaje que tiene que utilizar este tipo de texto tiene que ser súper claro y preciso porque si tú quieres informarte de algo el lector tiene que quedarle súper claro lo que está leyendo para que no se preste para confusión o para dudas ¿ya? además se basa en hechos comprobables hechos que existen que hay distintas incluso fuentes que lo pueden confirmar ¿ya? dice no presenta o intenta ocultar la opinión del emisor es decir en este tipo de texto la persona que escribe también puede colocar como su opinión ¿ya? utiliza palabras técnicas propias del tema o sea son las palabras que tienen que ver con por ejemplo si yo hago un texto informativo en relación a un descubrimiento científico del COVID voy a utilizar palabras que son técnicas propias del COVID con palabras que a lo mejor solamente los científicos no están muy bien ¿ya? la reunión la contasa con la abandonó la reunión pucha que lástima ya también dentro de las guías que ustedes vieron se habló sobre el texto expositivo el texto expositivo también es un texto informativo mis pequeñitos ya con la actualidad principal luego se desarrolla con la idea secundaria pero fundamentales todos estos tipos de textos pequeños cuando nosotros los vayamos leyendo en el colegio es interesante que los vamos porque vamos a ir después viendo cómo vamos a ir identificando vamos a decir vamos a ir a la biblioteca por ejemplo y vamos a decir uy ¿qué tipo de texto es? ah no mis esto es un texto expositivo no mis esto es una noticia no mis esto es otro tipo de texto entonces es súper interesante poder identificar distintos tipos de textos cómo están estructurados cómo están escritos porque no todos los textos están escritos de la misma forma y en este caso este texto expositivo tiene una introducción un desarrollo y una conclusión vamos a seguir bueno el relato histórico ustedes tuvieron que hacer un trabajo en el que la guía tenían que preguntarle a alguien de su familia cómo era cuando eran niños ellos alguien me puede contar la exclusividad y la hizo cómo les resultó no no se acuerdan ya bueno el relato histórico es un texto también yo una cierto que relata de la vida yo una yo no puedo hacerle recuerden lo que pasó con mi hermana es que tiene dos años y es el y es más y eso que no sé qué y su ordena yo una yo una en diez minutos en diez minutos y entonces apague el micrófono entonces la característica del relato histórico que cuenta esos reales del pasado cierto me lo están diciendo pero lo más importante es que este tipo de texto intenta preservar es decir intenta como dejar escrito cosa que no se pierda esa memoria lo que ocurrió en el pasado entonces hay distintos relatos históricos que hablan por ejemplo de personajes importantes de Chile y ustedes tuvieron que leer este que hablaba del altar que el altar era fue un gran toque que defendió su territorio ante los conquistadores españoles entonces aquí ustedes tenían cierto un relato histórico y luego tenían que hacer un trabajo entonces mi pregunta era alguien hizo la actividad de preguntarle a la familia que hacían cuando pequeños recolectaban la información ¿no? no ya una pregunta mis pequeños el relato histórico fíjense muy bien que relata la vida de alguien importante ¿ya? un episodio histórico del país entonces por ejemplo yo le voy a poner un ejemplo ustedes me van a decir si eso podría ser un relato histórico o no ¿ya? ojo con esta característica relata la vida de alguien importante un episodio histórico ya entonces yo le digo mi mamá y mi mamá me dijo los juegos que jugaba cuando chica eso eso sí es que lo que pasa que era jugaba al pillón se jugaban porque ella vivía cerca donde mi papá y ahí es donde se encontraron es que lo que pasa que en su villa había unas niñas tres niñas que eran peleadoras y mi mamá se iba a la villa de mi papá para que pudieran jugar tranquilos sin las niñas peleadoras y todos se iban a jugar y todos conocen mi mamá y mi papá de niños jugaban ahí sí oye y te llamó la atención algún juego que tú hayas las chapitas las chapitas sí son juegos antiguos yo no pude jugar a las chapitas no tengo una chapita perfecto super la yo tampoco la payaya la payaya la payaya la payaya sí qué interesante oye ¿ustedes conocen la payaya? sí yo sí no yo sí la tarea mi mamá mi mamá me contó sobre la payaya si yo tampoco la conocía yo la conocí de gran ay mira tampoco lo jugaba con las manos o sea porque yo no tiene que sostener mi tiene que sostener el pez yo yo conozco otro juego mi mamá lo jugaba y le encantaba sí ya incluso hoy en día también se juega alguna persona lo juega pero se juega poquito porque es como antiguo no toda la gente lo conoce oye ya no lo conocen sí ahora ahora muchos ¿cuál es? lo que pasa es que está hablando la Giselle y se cruzaron las conversaciones entonces Cristóbal hay que esperar que termine la gira ya ya no mis la o sea la payaya se juega con piedra o sea como que hay que sostener las piedras y como que hay que volver la mano pero para eso hay que hacerlo con un experto o sea no igual lo podías hacer tú hay que sostener la gente igual lo pueden hacer ¿qué? ¿en serio? sí es que es muy difícil porque tienes que sostener las piedras en tu palma no es que las tenés que tirar y agarrar otra y ahí las ponías en tu mano cuando la agarrás y están en el cielo ahí la tomás uy parece que la mano del experto de la payaya del grupo cuando cuando nos volvamos a ver nos va a tener que enseñar cómo se juega la payaya pero es que mi mamá sabe tú ah tú también se nos está acabando el tiempo se nos va a acabar ya entonces sigamos ya déjenme decir mi juego el juego el bachillerato también se juega hoy en día recuerden que ven el pasapalabras que ahí también se juega el bachillerato sí 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 también hay para niños cosas relacionadas con eso pero que tenga esa letra claro me entretenido me gusta también se juega hoy en día en el pasapalabras sí oh my god ya van a cerrar los micrófonos oye ya sé que oye español y no inglés sobre el micrófono en el pasapalabra chiquillos cierren micrófonos ya porque tenemos que avanzar ya la clase 14 leo la noticia no hablamos de la noticia es un texto que hablan de algo que ocurrió recientemente cierto y tiene que tener tres condiciones es que sea actual algo que recién sucedió que sea algo curioso que le llame la atención y además está impresionante una noticia debería contestar apaga el micrófono debería ser verdad la noticia y no una broma sí claro entonces quién es el protagonista de la noticia qué sucedió cuándo dónde cómo por qué y para qué y dentro de las explicaciones que eso nosotros vimos en las clases de los videos era que no necesariamente se tienen que contestar todas las preguntas pero al menos tiene que responderse algunas de estas cierto para que sea contenido completo y efectivo super super bien porque ya la han visto desde primero básico alguno mi papá está haciendo ruido chidoso como respeto por favor apaga en el micrófono para que avance ya mi mamá se recuerda el tiempo limitado ya gracias ya entonces la noticia tiene un epígrafe o antetítulo hablamos que tiene un titular tiene una bajada un leat un cuerpo de la noticia y tiene una forma de triángulo invertido donde primero se dice lo que es con mayor importancia y después con menor importancia y hablamos que el lenguaje noticioso breve verás actualidad que habla de la actualidad cierto y claro ya alguien tiene alguna pregunta yo no ¿no? ¿estamos claros? ya yo no yo no perfecto ahora les voy a contar de qué se va a tratar la evaluación formativa la evaluación formativa pequeños es un tipo de evaluación que no tiene calificación al libro no es como que usted me da su actividad y tengo una nota no la evaluación formativa tiene su intención sino más bien sí perdón por irme es que siempre me equivoco con el micrófono yo tengo una pregunta ¿qué pasó Cristobal? dígame ¿por qué ahora las noticias se transmite por antena satélite y ahora no por periódico? oh buena pregunta qué buena pregunta actualmente las noticias impresas cada vez la gente las compra menos por el avance de las tecnologías Cristobal recuerda que ahora casi todos tienen celulares en casa en todas en la página hasta los niños como yo tienen celulares claro entonces la gente lee más las noticias de forma completa completas a través de tecnologías avanzadas exactamente todos usan los celulares son súper divertidos son súper divertidos atención y silencio por favor para que le puedan explicar a qué se trataba de evaluación nosotros vamos a hacer dos dos guías dos guías para evaluar ¿quién está hablando? el amaro apague los micrófonos apague el micrófono porque se escucha interferencia por favor amaro apague el micrófono por favor para que no se escuche interferencia ¿cómo? o así sí lo habías hecho bien ¿entendés? tengo el micrófono apagado ¿cierto? no está prendido te escuchamos ahí sí ahora está apagado ya entonces elegí dos guías de las que ustedes ya hicieron una que se llama ¿quieres conocer una historia curiosa? esta guía que ustedes ya hicieron lo único diferente es que yo le puse los puntajes para poder evaluar y aquí le puse las líneas para que ustedes pudieran escribir la respuesta hay niños que no tienen impresora los niños que no tienen impresora y me quieran mandar su evaluación formativa no tengo ningún problema de que usted la conteste aquí mismo en el computador mi papá tiene una ya pero lo que estoy diciendo bien pero lo que estoy diciendo es que los que no tienen para imprimir no se compliquen porque aquí mismo en el computador pueden ir escribiendo la respuesta y me la envían acá arriba van a aparecer las instrucciones importante que escribas aquí tu nombre entonces si yo me llamo Juan pongo Juan Juan Pérez un poco de tarea y nada más porque en mi colección ya saben es el caos mundial ya criptoma la paga para que sí porque hay cuatro niños una pregunta esta es la o sea esta es la guía al final al final las preguntas apaguen los micrófonos para ver lo que hacemos ya ya entonces van a escribir el nombre y el apellido acá arriba van a leer las instrucciones tal como siempre lo han leído van a hacer llegar la actividad a través del correo de gmail a camilacerranou arroba gmail.com ya si ustedes no saben mandar un correo obviamente le piden ayuda a los papás a la familia para que ustedes puedan enviar el correo adjuntando estas dos guías que son con evaluación formativa dentro del asunto del correo van a colocar su nombre su apellido y el curso ya por favor mis pequeñitos tienen que identificarse porque si no después yo no voy a saber quién es luego aquí dice las evaluaciones formativas quieres conocer una noticia y conozcamos más historia esta es quieres conocer una noticia curiosa correo por favor el correo cual era se lo voy a subir por si acaso este documento alguien alguien me llamó o escuché mal y dijo mi alguien a mi me llamó nada a mi me llamó ay perdón esta no se ve con manejar el celular de mi papá solo el mío Cristóbal apague el micrófono por favor para que no haya interferencia no mis camina serrano uu arroba que me importa voy a subir este mismo documento a classroom colocando que estas son las evaluaciones formativas para que ustedes puedan ver las instrucciones y el comentaje ya perfecto así que no hay problema ya entonces y esta es otra esta sería la otra conozcamos más historias esta sería la otra ya esta evaluación vuelvo a repetir no tiene una evaluación formativa que me permita a mí recoger información de cómo van avanzando ya por lo tanto ustedes me mandan esto yo lo voy a revisar y después yo lo voy a reenviar con una retroalimentación como de qué es lo que hay que mejorar o si está todo bien etcétera con respecto a las calificaciones si tienen dudas no tenemos información oficial de cómo vamos a calificar todavía ya porque la idea no calificar en estas condiciones pero si esto se extiende más tiempo vamos a tener pero por el momento no ya para que estén tranquilos a las dos de la tarde nos vemos para ciencia espero que estén conectados porque en ciencia igual la materia es un poquito más más densa ¿ya? ya ahora pueden descansar los pequeños ¡Chau! 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 ¿Se fue la miss? Sí, se fue la miss ¡Sí! ¡Se fue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo se hizo esta cosa? ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Papá! ¡Me tengo que contestar a las doce de la tarde! ¿Y la tía y la...? ¿Ya? Déjalo ya ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.